Tengo estas breves a la media. En el Estado de México, un juez dictó un nuevo auto de formal prisión en contra de José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala, Guerrero. Esto por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Abarca permanece preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado por la extinta Procuraduría General de la República por su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014. La audiencia para la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, está fijada para el 14 de enero en Miami. Esto a pesar de que la defensa solicitó una prórroga para responder a las acusaciones. Así lo informó el titular de la Consejería Jurídica de Chihuahua, Jorge Espinosa Cortés. Durante esta situación se encuentra preso en Florida, acusado del desvío de recursos y delitos electorales. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció cambios en su gabinete. Laura Ita Andewi Ruiz es la nueva secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas. Vanessa Bojorges ocupa la Secretaría de Cultura de la Ciudad y Efraín Morales López es el nuevo subsecretario de Gobierno. Durante la conferencia para dar a conocer la situación de la epidemia en el país, se informó que hasta anoche sumaban datos oficiales 115.769 fallecimientos por COVID-19 y 1.277.499 contagios confirmados del SARS-CoV-2. En Francia, el presidente Manuel Macron dio positivo al virus SARS-CoV-2. Macron se realizó una prueba al presentar síntomas, por lo que se va a aislar durante siete días. El gobierno de México deseó pronta recuperación al presidente de Francia, Manuel Macron. Así lo publicó en su cuenta de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, Charles Merkel, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, se pusieron en cuarentena preventiva, ya que recientemente, de hecho el lunes, tuvieron contacto con el mandatario francés. Macron también se reunió hace unos días con la canciller de Alemania, con Angela Merkel, y con el secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a partir del próximo 19 de diciembre se suspende la emisión de pasaportes en la Ciudad de México. Esto hasta que las disposiciones sanitarias emitidas por el gobierno de la capital del país lo consideren pertinente. Recordó que el pago de derechos efectuado para el trámite tiene una vigencia de cinco años. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se acordó ayer un aumento del 15% al salario mínimo general para el próximo año. Pasa de 123.22 a 141.70 pesos diarios a partir del 1 de enero. En la zona libre de la frontera norte pasa de 185.56 a 213.39 pesos diarios. Además, se integran dos actividades a la lista de salarios mínimos, trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas. El gobierno votó a favor de la propuesta, así como el sector obrero. Los 11 representantes del sector patronal votaron en contra. Durante su gira de trabajo por Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este incremento al salario mínimo. Lamentó que no se lograra un consenso con los empresarios sobre el porcentaje otorgado. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial. Y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. Esta tarde la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener sin cambio su tasa de interés interbancaria en el 4.25%. Dos integrantes de la Junta votaron por bajar la tasa al 4%. En su último informe de política monetaria del año, el Banco Central, en su última decisión del año, el Banco Central señaló que la actividad económica del país mostró un avance al inicio del cuarto trimestre de este año, después de la recuperación del trimestre previo, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles que fueron previos a la epidemia de COVID-19. Destacó que los riesgos para la inflación, la economía y los mercados financieros plantean retos importantes hacia el 2021. El INEG informó hoy que la economía informal en México tuvo una participación equivalente al 23% del Producto Interno Bruto durante 2019, que es un nivel más alto desde el 2014. Detalló que por cada 100 pesos generados en la economía, 77 pesos pertenecen al 43.5% de las personas ocupadas en la formalidad, mientras que de los 23 pesos restantes, los genera el 56.5% de aquellos que están empleados en la informalidad. En Estados Unidos, una tormenta invernal azotó el norte, el noreste de ese país, afectando a millones de personas desde Carolina del Sur hasta el área de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. En Washington, D.C., hubo una intensa nevada y vientos congelantes de más de 60 kilómetros por hora. Las calles y decenas de vehículos quedaron cubiertos de nieve. En Nueva Jersey, el servicio de ferrocarril fue suspendido temporalmente junto con el servicio de autobuses.